Fue torero, fue cantante, abogado, muy exitoso empresario, muy exitoso también. Y de pronto decide que lo suyo es el sacerdocio. Hoy jubilado hace cinco años, obispo emérito, Onésimo Cepeda. Un hombre que hace declaraciones estridentes y que se ha visto envuelto en escándalos, incluso legales. Un hombre que tiene muchas historias, que hoy da fe de ellos. Un hombre, Onésimo Cepeda, que es amigo de los hombres del poder y de los hombres del dinero. Hay corrupción en la iglesia. Es usted amigo de los poderosos, es usted amigo de los ricos. Entre ellos también hay algún que otro malandrín. Espérame, soy amigo de los ricos, pero también tengo muchos amigos pobres. Por ahí leía que le dicen que es dígamo. Porque está con Dios y con el diablo. Usted es un hombre adinerado. Me robaron mucha lana. ¿Quién? Pero no. Sí, es el pecado, pero no el pecador, niña. Es que nos estamos confesando aquí. ¿Usted ante Dios podría decir hoy que no es un hombre ni ha sido un hombre corrupto? Hoy ha sido. El presidente Peña es su amigo. ¿Es de oro su reloj? No. ¿Este quién se lo regaló, señor obispo? ¿Cómo eres culposa? No, dígame la neta. La neta no me acuerdo. ¿Tiene buena memoria? Algunas cosas se me olvidan. Pero es una memoria selectiva entonces, señor obispo. Lo que usted quiere se le olvida y lo que no, no. Oiga, preciosa. Y no somos todos así. Pero usted es un obispo. Usted tiene que predicar con el ejemplo. ¿Y cuál es el ejemplo? El ejemplo es que se me olviden las cosas. Pues se me olvidan. ¿Usted es priista? No. No le creo, señor obispo. Lo que te digo, espérame. Usted dice que el Estado laico es... Es una jalada. Es una jalada. Pero ¿cómo va a ser una jalada el Estado laico? Es una jalada. Es una jalada. Es una jalada. Por lo menos un estudio así nunca lo había conocido. Original. Muy original. Eso es lo que vamos a decir. Pues muchas gracias, señor obispo. Hace mucho que no lo vemos en los medios. No ha hecho así declaraciones como acostumbra usted, tridentes. Pues no tiene sentido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque soy como un... Que te diré como un ejidatario al que le quitaron la parcela. Entonces... ¿Desde que se jubiló? He hecho declaraciones cuando he tenido que hacerlas. Y hasta ahí, ¿no? Y a gente como tú no me invita. No, yo con mucho gusto. Además, le agradezco mucho. ¿Qué hace ahora? ¿Qué dedica sus días? Digo, yo sé que le gustan los toros. Sí. Le gusta comer bien. Sí. Le gustan los lujos. No. Ah, ¿cómo no? No. Mire, yo le traje un vinito porque sé que le gusta el vino. No es de consagrar. No, ya sé que no. Pero además no es el que toma usted. No podía caer lo de consagrar. Y espero que sea bueno. No es el que toma usted porque ese es carísimo. Pero mire. ¿Cuál es el que tomo yo? A ver. Petrus. No, hombre. Yo tomé dos Petrus en mi vida. Tres. Cuatro. O cuatro. Digo, bueno, pero ponle hasta ahí. No me alcanza. No me alcanza. Mire usted lo que tuve que hacer. ¿Usted cree que me va a alcanzar? Pero le traje uno con mucho cariño. Muchas gracias. ¿Cómo que decía Adela? Se llama Adela. Garnacha. ¿Cómo que garnacha? Pero lo probamos, ¿no? Bueno. No está aquí de adorno. A ver si es cierto. No, que nos lo abran. Que nos lo abran. No, que nos lo abran porque a usted le gusta el vinito. A ver si alguien me echa la mano. Me gusta el vinito, pero no soy borracho, claro. No, pero le gusta tomar vino. Sí. Y buen vino. Mientras más bueno, mejor. Es lo que le digo. Y así, le gusta la vida así. ¿A qué dedica ahora su tiempo y sus días? A ver, cuéntame. Mira, tengo, soy consultor legal, financiero, religioso, político y se acabó. No, es que es usted polifasciático. No, es que es usted polifasciático. Y sobre eso, pago impuestos. Es usted polifasciático y gana mucha lana. Bueno, que siempre ha tenido mucho dinero. No. Usted es un hombre adinerado. Eso es un poco de chisme. Digo, me robaron mucha lana. ¿Quién? Pero, no, se dice el pecado, pero no el pecador, niña. No, es que nos estamos confesando aquí, señor obispo. Nada más ponte la sota. Usted, yo, yo, míreme, míreme, yo me vine muy adecuada. Pero, a ver, usted fue socio de Carlos Slim. Sí. Pues, soy solana, ¿no? Sí. Sí, pero te voy a decir una cosa. También pagué muchas cosas. También he vivido mucho tiempo. También ayudé en la construcción de mi catedral. También ayudé en mi construcción del convento de 1568 que restauramos en México, en Ecatepec. También ayudé en el seminario. Y ahí se fue. Se va la lana, se va. Si no se está produciendo. No, si la lana sí se va. Pero, pues, no vive de lo que usted recibe por su jubilación, ¿no? ¿Cuánto recibe? Recibo mucha lana. ¿Cuánto? No sé si son 15 mil pesos al mes. Que a usted no le alcanza. Ni para la gasolina. Ahí está. Evidentemente. Entonces, ¿tiene su dinero? Sí, 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 sí. No me quejo. Ahora, ¿es usted amigo de los poderosos? ¿Es usted amigo de los ricos? Sí. Luego. Espérame. ¿Entre ellos también hay algún que otro malandrín? Espérame, porque yo quiero aclarar lo que ya aclaré. Digo, soy amigo de los ricos, pero también tengo muchos amigos pobres. Muchos. Mucho más amigos pobres que amigos ricos. Sí, claro. Es que hay más pobres que ricos. Tengo, además, este, lo he dicho, soy amigo de truanes y de santos. Por eso a usted le dicen que, por ahí leía que le dicen que es vígamo, porque está con Dios y con el diablo. No, 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 no. Siempre estoy con Dios. Ahora, Dios, Cristo Jesús, comía con pecadores y publicanos y también comía con los que se decían santos. Y lo hacía y se lo criticaban. Yo hago lo mismo. ¿Qué lo lleva al sacerdocio? A ver, un hombre, abogado, empresario, exitoso. Dicen por ahí que muy bien parecido. No lo dicen por ahí, tú lo sabes. No, pues yo ni había nacido, señor. Pero he visto fotografías. He visto fotografías. Torero. ¿Cómo se veía en su traje de luces? Como rey. Ahí está. Tenía a sus mujeres. ¿Qué pasó? Pero cuéntenos la verdad, porque yo he estado leyendo y no encuentro ninguna respuesta que usted haya dado. Bueno, la pregunta, ya que me la haces así, con toda claridad, te la voy a contestar con la misma claridad. Yo estaba, había fundado Imbursa y toda mi vida fui un niño bien, bueno, aclaro. A mí a los 15 años mi papá me encuentra con una copa, con un cigarro y con una chava. Entonces mi papá me dijo, te vi anoche. Y yo dije, yo también te vi, papá, ya vengo preparado. En esa época, no había los derechos humanos. Entonces las fregadas que te pegaban eran con el cinturón. ¿Le dio? A mí muchas veces. Pero ese día le dije, ya vengo con las nalguitas preparadas para los fregadasos. Yo también te vi. Y me dijo, no hijo, desde ahora en adelante tú puedes fumar lo que quieras, beber lo que quieras y echarte a quien quieras. Pero a tus costillas, no a las mías, porque no te vuelvo a dar un centavo. Entonces yo aprendí a trabajar e hice muchas cosas en mi vida. Canté. ¿También? Sí. Taurié. Vendí desde veladoras hasta niño envuelto. De todo. De todo. Yo trabajé en el Banco México. Del Banco México salí al Banco Londres. Y en el Banco Londres me hicieron el gerente general más joven de Banco Londres. No solo de Banco Londres, de México. Porque yo era gerente general a los 22 años, 23 años. ¿Súper chavo? Súper chavo, pero ya era... Y era súper abogado también. Ya se había recibido. Sí, no, no, no. Yo nunca dejé de estudiar. Y después de eso fui a trabajar una cosa que casi nadie sabe. En la Casa Blanca. Me contrataron para ir a la Casa Blanca a trabajar. ¿De qué? Había un programa de Kennedy que se llamaba Alianza para el Progreso. Igual que hubo un plan Marshall para levantar a Europa después de la guerra. Tú has oído hablar de ese plan Marshall. Sí, claro. ¿Verdad? También hubo una alianza para el progreso donde trataron de levantar. A Latinoamérica, al primer mundo. Nunca dio resultado porque siempre que lo dieron en otros países, se clavaron la lana y por eso no dio resultado el programa. Pero a mí me tocó conseguir los primeros créditos para México. Y luego me vine de regreso con Carlos Tullet. Y Tullet me dijo, este, se enojó porque, por temas familiares. O sea, yo era novio de su hija y dejé de ser novio de su hija. Ah, anda. Entonces Tullet se enojó porque me quería payerno. Ya, era un buen partido. Era un buen partido, sí. Entonces me dijo, te vas a ir olo, parece que lo estoy viendo, te vas a ir olo a una planta donde hacían los camiones de segunda. Y le dijo, ¿y usted cree que yo nací para oír martillazos toda mi vida? Entonces, ¿para qué naciste? Para vender valores. Y me dijo, ¿y tú crees que yo voy a vender, voy a meter a uno? Y me dijo una mala palabra porque era mal hablado. ¿A vender valores? ¿Te vas a...? Y le dije, no, ahí se va usted. Yo voy a vender valores. Y me ofrecieron en Banco Londres de nuevo. La Gerencia de Valores. Que no me pudieron cumplir. Porque el señor que estaba en la Gerencia de Valores tenía muchos años. Muchos años. Y pues, indemnizarlo estaba canijo. Claro. Entonces le dije, mira, yo te hago un trato. Mi trato es este. No me cumplas la Gerencia de Valores. Pero todas las operaciones de bolsa las hacen conmigo. Sale, sale. Lo hicimos la mano. Y yo me fui a la bolsa de valores, pasé mi examen de la bolsa de valores. Un examen que lo pasé, por ejemplo, con Madariaga estudiando en mi casa. Con muchos otros de los grandes que ahora figuran tanto, ¿no? Y empecé a vender valores. Pero yo me daba cuenta también que había casas de valores que ciertamente me tenían que ganar, ¿no? Ganar clientes y ganar todo. Así es esto. Entonces le dije a Carlos Slim. Oye, ¿por qué no fundamos una casa de valores? Ya eran cuates. Éramos cuates, sí. Porque él trabajaba también solo en la bolsa. Y yo trabajaba solo en la bolsa. Y entonces lo invité y fundamos Imbursa. Y ahí empecé a Imbursa. Ya. Imbursa, pues yo creo que fue muy bien fundada. Porque fíjate que de ahí surgió el grupo Carso. Sí, claro, claro. Y subió, surgió Carlos. ¿Usted vende su parte? ¿Eh? ¿Usted vendió su parte o sigue siendo socio de Imbursa? Yo le dije a Carlos, aquí están mis acciones. Te las vendo en el mismo precio en la que los pusimos. Con una condición. Si yo no la hago de cura, entonces me vuelvo aquí y me vuelves a dar mis acciones. Todas. Las que eran mías. ¿Y qué dijo Abá? Dijo Abá. Que tenga suerte. ¿Y ya la hizo de cura? Pues dice hasta de obispo. Entonces, ahora que soy mérito, le llegué el otro día y le dije, oye, ya no le hice de cura. Mis acciones. Mis acciones. Pero no, 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 nada más se rió. Pero, pero a ver, no le ha contestado porque se hizo cura. Mira, cuando vives en un entorno así, no conoces a los pobres. No conoces a los pobres. O sea. Es un universo muy chico y. Sí, tú ves, tú ves a un pobre y tú, pues pobre. Pero no pasa de ahí, ¿no? Yo tuve un accidente donde quien me atendió fueron unos inditos que tenían un jacal. Me llevaron a su casa. Yo estaba lastimado. Me pusieron sus trapos, que los sirvieron, lo más que pusieron, para curarme. Y entonces dije, bueno, para mí era extraño estar ahí tirado. Y compartiendo la tortilla, el chile que tenían, sin albur, y la sal y todo. Entonces dije, alguien tiene que hablar por esta gente. Esta gente no tiene voz. Yo dije, yo voy a hablar por ellos. Yo voy a ser la voz de los que no tienen voz. Pero, ¿por qué elige el sacerdocio para que se escuche la voz a través de esto? Bueno, elijo el sacerdocio. Porque en todo lo demás no se escucha la voz. Elijo el sacerdocio porque Dios también me inspiró en ese momento. Yo creo que el Espíritu Santo estaba de buenas ese día. Yo digo que fue una distracción del Espíritu Santo, pero usted dice que al contrario. No distracción, al revés. Dijo, este se pierde si no se viene conmigo. ¿Se hubiera perdido, cree? No sé. ¿Fue qué? ¿Sí? Fue que me gustaron muchas cosas. Los excesos, digamos. No, no digamos, no. Pero, sin que dijéramos que me gustaran los excesos, pues sí tenía de buena vida. Ahora, la sigue teniendo, entonces yo le pregunto. ¿Los sacerdotes tienen que hacer un voto de castidad? Sí. ¿Voto de pobreza? No. ¿No? ¿Voto de pobreza no? No. ¿Voto de honestidad? No. No. ¿Solamente voto de castidad? Hacen voto de castidad y voto de obediencia al Papa. Ok. Nada más. Los sacerdotes seculares. Los religiosos sí hacen voto de pobreza, voto de castidad, voto de obediencia. Y los jesuitas tienen un cuarto voto de morirse por el Papa. Pero ahorita, el que está, como es jesuita, pues se va a morir por él. Por él mismo. Claro. Así es que, esa es la cosa. Nosotros no tenemos voto de pobreza. Pero no es un contrasentido. ¿Por qué? Se lo pregunto. A ver. Es decir, es usted un hombre que se preocupa por los pobres, es un hombre que, pues en este país ve muchísima pobreza, señor obispo, muchísima pobreza. Yo estuve viviendo en Ecatepec donde me hicieron obispo. Fue el primer obispo, de hecho, de la diócesis de Ecatepec. El primer obispo de Ecatepec. Que es la más grande del mundo. ¿Del mundo? En población. En población. Aunque el Inegi, para dar menos dana, diría que somos pocos. Yo, en mi diócesis, que lleva una parte de Tlánepantla, y que llevaba una parte de... Y llevaba todo el Ecatepec. Había cuatro millones, doscientos mil dientes. Tenía yo, ahora que estamos en elecciones, tenía yo un número de votantes de cerca de un millón y medio. Lo que me convirtió en una diócesis importante también. Muy importante y muy poderosa. Pues no muy poderosa, pero sí muy buscada por los poderosos. Porque es un capital político importantísimo. Claro. Entonces, y usted se deja usar como capital político. ¿Usted se deja usar como capital político? La verdad, señor obispo, porque usted es priista. No, soy... Y ya contesté esa pregunta en alguna ocasión. Se ponieron de risa. Pero yo digo que soy daltónico. No distingue colores. No distingo colores. No, no le creo, señor obispo. Por favor. Lo que te digo, espérame. Lo que quiero es que se sienta en la silla. Uno, que robe poco porque todos roban. ¿Cómo se dice? Pero es un pecado robar, señor obispo. Por eso. Será un pecado. Pero no es un pecado mío porque yo no lo robo. Así es que ese es tu boleto, no el mío. No, yo tampoco. Pero no puede predicar eso, señor obispo. Sí, quiero, quiero que se sienta en la silla uno que sea eficaz, eficiente. Se preocupe por los pobres y no se robe mucha lana. Porque la experiencia, desde que conozco políticos, y mira que he conocido a todos los políticos, desde Miguel Alemán para abajo, pues se clavan la lana. O sea, pero que sean los icones, pero no trompudos. No sé si me explico lo que quiero decir. Un poquito, bueno, o sea, ahí se les perdona. ¿De verdad no es prista? Yo la verdad no se lo creo, ¿eh? Porque es amigo de todos los pristas. Sí, pero también te voy a contar una cosa que es, que fue un... Me habla por teléfono Fox dos días antes de la elección. Y yo iba por la bastida, te lo advierto también, para que veas que no tenga que ocultar. Y me dijo, a usted se le conoce como un obispo priista. Le dije, mira, no soy un obispo priista. Entonces, palabras de él textuales. Me dijo, entonces, usted sería capaz de venir a felicitarme si yo gano. Porque su sola presencia convalidará mi elección. Oye, cuando te dicen eso, mi hermano dice, oye, no soy Dios. No como mi presencia va a convalidar tu elección. Pero, si tú lo piensas así, si diez minutos después de que te declare presidente, estaré yo contigo felicitándote. Y le hablé a la bastida. Y le dije, me acaba de pasar esto. Y la bastida me contestó una cosa que me da risa todavía. Pero que estuvo bien padre. ¿Qué dijo? Me dijo, mira, puedo decir una mala palabra. Sí, aquí podemos hablar. Mire, ¿dónde estamos? Aquí podemos. Sí, pero como esto pasa por televisión, no van a decir que el obispo es mal hablado. Y sí es. Y sí es. No pasa nada. ¿Qué le dijo? Entonces me dijo, mira, no creo que ese pendejo me gane. Pero si me ganan, más pendejo serás tú si no vas. Ah, sí. Bueno, te lo advierto para que no creas que estoy chaqueteando contigo. Yo no me estoy acomodando. Me acaban de hablar para esto. Y fui. Y le dije a Fox, y está filmado en la televisión, lo vengo a felicitar como presidente electo de los Estados Unidos mexicanos, como mi presidente. Y no como panista, como panista de Vale Madrid, como presidente. ¿Y se hicieron amigos? Nos hicimos amigos. Me llamó cuando, bueno, me invitó a la toma de posesión. Y no solo me invitó a la toma de posesión, sino que un mal mes recibió una llamada de Poncho Durazo, que era amigo mío porque yo era muy amigo de Colosio. Y él era el secretario de Colosio. De ahí en la amistad. Entonces, llega y me dice, ¿te quiere ver el jefe? Bueno, ¿y a qué horas me quiere ver y para qué? Y me pasó una cosa muy curiosa. Agarra y me da una palmada fuerte de Fox. Es que es grandotote. Y me dio una palmada así. Onésimo, ¿cómo estás? Y entonces agarré yo, se la devolví. Y le dije, muy bien, Vicente, ¿y tú? O sea, nada de señor presidente ni de señor obispo. Entonces, se quedó viendo así, ya ves como veía, se quedó viendo ahí. Y le dije, mire, señor presidente, vamos a entendernos desde el principio. O yo soy su excelencia, el señor obispo de Catepec, príncipe de la iglesia. Y usted es el señor presidente de la república, excelencia. O yo soy Onésimo, y tú eres Vicente. Como usted quiera, yo la bailo, pero la bailamos juntos. ¿Y qué dijo? Se me quedó viendo como diciendo, ¿qué canijo es este? Y me dijo, pues tú eres Onésimo, pues tú eres Vicente, pinche Chente. ¿Por qué me llamaste? Chente, ¿y qué quería? Pues alguna de tantas... ¿Usted no cree en el Estado? Usted dice que el Estado laico es... Es una jalada. Es una jalada. Y cuando dije jalada, todos los periodistas que tienen mala leche... Me voy a servir el vino. Bueno. Ahí me da su visto bueno, ¿eh? Sí, te doy un traguito. Es garnacha con shiraz. Ya le dije que no es lo que usted parece vino de consagra. Ni eso. Agüita de Jamaica. Más o menos. Agüita de Jamaica. A ver, ¿cómo va a ser una jalada el Estado laico, señor obispo? Por favor. Entendiendo por jalada, no una masturbación, como dijeron. Ah, no, no, no. Sino, es una frase coloquial que nosotros los mexicanos usamos. Y que solamente podemos... No me lo va a escupir en la cara. Sería yo incapaz. En la bella cara jamás escupiría yo. Muchas gracias, señor obispo. Te digo que no entiendo cómo se hizo sacerdote. Y luego... Ya sé a qué se refiere con una jalada. Pero ¿cómo va a ser una jalada el Estado laico? Es una jalada. Poner en la Constitución eso es poner una aberración. ¿Por qué? Y lo sigo sosteniendo. Mira, yo soy abogado. Y en la clase de Derecho Administrativo me enseñaron que un Estado es una entidad compuesta por pueblo, territorio y poder. Yo me pregunto, ¿el pueblo es laico? No. Yo soy parte del pueblo y no soy laico. Yo soy parte del pueblo y no eres laico. ¿Los maizales son laicos? Tampoco. ¿Para el territorio? El territorio no es laico. Lo que sí es laico es el poder. Entonces, lo que se debería haber dicho con toda claridad es... México es un Estado gobernado por un poder laico. Hasta ahí. Y a mí me parecería estupendo, ¿eh? Por nada me daría más miedo que ser gobernado por mi propia iglesia o que ser gobernado por cualquier otra. Nada me daría más miedo que eso. Pero se usan mutuamente porque la iglesia es un poder... Bueno, como la prensa. Otro poder, sí, 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 sí. Pero la iglesia es un poder, además, con mucho dinero. Sí, como la prensa. Y se usan mutuamente. Y se vale desde el púlpito. A ver, dígame eso. ¿Se vale desde el púlpito? No, no. Ya sabes dónde vas. Se vale desde el púlpito hacer propaganda. Pero lo hacen, señor. No es cierto. No es cierto. Eso es mentira. Y lo digo con toda claridad. Eso es mentira. Jamás. Y te tengo ahí... 200 grabaciones. Jamás me habrás oído decir, voten por el PRI o voten por el PAN. No, bueno, no hay necesidad de decirlo así tan categóricamente. Bueno, entonces, ¿cómo lo voy a decir? Bueno, pues se predica. Ustedes predican. Nosotros predicamos a Cristo. La predicación es a Cristo. Fuera de la iglesia, eso es todo esto. Fuera de la iglesia, yo soy un ciudadano, que puedo tener un deseo de que gane uno, o de que gane otro, o de que gane el tercero, o el cuarto. Eso es todo. Ahora, usted ha sido acusado, señala, bueno, incluso hasta legalmente, ¿no? ¿De qué? Pues no hubo un pleito ahí de no sé cuántos millones de dólares, etcétera. Bueno, hasta de lavado de dinero hay quien dice que... No, de eso nunca me han acusado. Han acusado alcalde, a mí no. Pero, y eso muy probablemente es por el nexo que hay entre los poderosos del gobierno y los poderosos del inglés. Yo había acusado, sí, de fraude, de hecho, de que había yo falsificado un documento. Esa acusación que ustedes, y al decir ustedes me refiero a toda la prensa, se encargó de tratar de difamarla, porque había quien le pagaba lana atrás. Detrás estaba, pues, ¿quién estaba? ¿Quién? Rogelio Azcárraga, ya, lo digo sin tapujos. Y estaba él. Y yo... Bueno, es que era mucha lana de por medio. Yo gané el juicio. En la Suprema Corte de Justicia llegó hasta allá, y yo lo gané. Por eso me ves aquí... No en el bote. Pero, pero bueno, este... Mira, ¿por qué era esa lana? Esa lana... Estamos hablando de 130, ¿no? Millones de dólares. Que usted dice haberle prestado... No, yo nunca dije haberlo prestado a nadie. A ver, ¿cómo estuvo? Olga Azcárraga. Me escribe una carta... Que fue presentada en los tribunales, donde decía... Onésimo... Como tú eres el único obispo en el cual confío... Te dejo estos cuadros... Que desaparecieron de su casa, que nunca tuve. Te dejo estos cuadros... ¿Para qué construyas una casa de primer mundo? Para que puedan vivir ahí los sacerdotes ancianos... Que han dado su vida... Que han dado su vida... En el tercer mundo. Ese era el objetivo. No era para mí. Y luego... Y luego se clavaron los cuadros. Y luego yo presenté una demanda... Porque se habían clavado los cuadros. Y luego... El corruptísimo del doctor Batista... Me acusó... De falsedad de declaraciones. Cuadros que yo nunca vi. Desgraciadamente. Nunca los tuvo en su poder. Nunca los tuve en mi poder. Y me hubiera gustado tenerlos... Para construir una casa... Para los sacerdotes pobres. Porque se merecen... Que dan su vida... Por el pueblo. Y que después se tienen que morir... En la casa de la misericordia. Que además hay muchos de esos sacerdotes... En zonas rurales... Dan su vida. La verdad. Dan su vida. Claro. Y entonces los contrastes también son brutales... Entre un señor obispo como usted... Y un sacerdote... De un lugar rural... Que verdaderamente... La pasan mal. Ah, sí. Sí. Yo estoy de acuerdo con usted. Pero... ¿Y yo qué? Hay corrupción en la iglesia. ¿A qué le llamas corrupción en la iglesia? ¿Alguien que se clave el lana en la iglesia? No. Un día... Un día... En mis primeros meses de sacerdote... Los mayordomos... De la iglesia... Me acusaron de que yo me había clavado la limosna... Para comprar... Un coche Rambler rojo precioso... Que me había regalado mi abuela. Un coche Rambler rojo precioso... Y... Entonces yo lo que hice fue esto. Vino la colecta... Etcétera. Un momento. Me han acusado de esto. Volté la colecta arriba del altar. Y la conté delante de ellos. Eran 24 pesos con 80 centavos. Yo estaba de cura párroco... En Tres Marías. Camino a Cuernavaca. Morelos. Y dije... Si... Cualquiera de ustedes me vende un coche... Por 24 pesos... Se los compra ahorita. ¿Usted podría decir hoy... Que no es un hombre... Ni ha sido un hombre corrupto? Usted ante Dios... Porque... Te Dios podría decir... Que nunca he sido corrupto. Sí. Podría haber sido. Me había podido prestar... A las corrupciones. Nunca he sido. Y te lo digo con toda la... La claridad del mundo. ¿Ha hecho negocios? Sí. Sí he hecho negocios. Usted sigue siendo empresario, digamos. Sí. Sobre todo en el Estado de México. Nadie me lo impide. Sobre todo en el Estado de México. No, fíjate que no. En todos lados. ¿Ah, sí? Sí. Si quieres saber una de las cosas que hacía... Por ejemplo... Yo me decí seguros de desastres naturales. Los vendí en Puebla. Los vendí en Veracruz. Los vendí en Tabasco. Y cada desastre natural, pagué. Así es que, corrupción, ninguna. Pagué. ¿Y se vale? ¿Qué? Hacer negocios. ¿Por qué no? No, le pregunto. Porque también son negocios a la sombra del poder. Porque los hace también con los hombres del poder. ¿No? Porque otra cosa que hizo... Por ejemplo, a ver, déjeme ver si estoy bien. Usted me dice si estoy bien o mal. Vende también seguridad y cámaras de seguridad con el muchachito este Ariel Piquet, ¿no? No. En el Estado de México. No. No. Ariel Piquet, yo lo conozco. Es amigo mío. Pero no, en todo caso, seríamos competencia. Porque yo nunca vendí cámaras. ¿Por qué competencia? ¿Por qué competencia? Porque me hubiera gustado hacerlo. Pero nunca lo hice con él. Pero no es socio de él, ni se lleva una lana porque lo presentó con... No me llevo una lana porque lo presenté con gulano o con perengano. Y Piquet es un hombre, a mi juicio, una buena persona. Es amigo mío. Tiene Seguritec. Y con Seguritec yo nunca había metido. Nada. Nada. Sí, me han hecho regalos como palos de golf. Es que juega a golf el señor Luis. Y es bueno, ¿verdad? En el golf. Fui campeón. ¿Fui campeón? Ay, nada más por el gasto. ¿Y a qué hora es cura, eh? ¿Cómo que a qué hora es cura? ¿A qué hora ejerce usted el sacerdocio, señor obispo? Porque mire, le encantan los torce, va a los torce, le encanta el béis, le va a los Dodgers, ¿no? Sí. Y eso habla mucho con Carlos Slim, porque a Carlos Slim también le encanta el béis. Pero le gustan los yanquis. Sí, ya sé, él desde los yanquis. Cometí un pequeño error. Bueno, se le perdona. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Pero está cañón, ¿cómo sabe, Carlos? Se sabe todo de memoria del béisbol. ¿Usted también? Sí. ¿Tiene buena memoria? Hasta la fecha. Algunas cosas se me olvidan. Pero es una memoria selectiva. Entonces, señor obispo, lo que usted quiere se le olvida y lo que no, no. Oiga, preciosa. Y no somos todos así. Pero usted es un obispo. Usted tiene que predicar con el ejemplo. No. ¿Y cuál es el ejemplo? El ejemplo es que se me olvidan las cosas. Pues se me olvidan. Sí, bueno, todos se nos olvidan. Entonces, ¿a qué hora usted predica? Porque se va a los toros, le encantan los toros. Oiga, ¿y fuma puro? No. Ya no. Ya no, ¿verdad? Pero sí fumaba puro. Fumé. ¿Y cigarro? Mucho fumé. Hasta que me dio un cáncer en el pulmón. Me operaron. Y el doctor me dijo, mira, ¿cuáles tres posibilidades? La primera, vivir en silla de ruedas con oxígeno permanente. La segunda, morirte en seis meses. La tercera, que ese Dios en el que tú crees te salve. Y ese Dios en el que yo creí me salvó. Entonces, ¿desde entonces no volvió a fumar? No. Nunca más, sí. Nunca más. Digo, los milagros los hace Dios, pero tú hay que darle una ayuda. Si vuelves a fumar, es tanto como si te suicidaras. Y yo no creo en el suicidio. No, no me interesa. He sido amenazada a muerte muchas veces. ¿Trae seguridad? ¿Trae seguridad? Sí. ¿De Seguritec? No. La verdad, señor Obispo. No, no, no. No. La verdad, no. Oiga, al presidente, el presidente Peña es su amigo. Desde antes de que fuera gobernador. Antes de que fuera gobernador, sí. Lo vi el otro día en el campo gol. Y sus huérvulas me dijeron, usted no puede pasar. Están tontos. Enrique. Entonces volteó el presidente. Excelencia, ¿cómo le va? No, que no puede pasar. Y les dije, con permiso, chatos. Fue y me dio un abrazo. Y le dije yo, Enrique, yo no sé cómo llamarte. Porque antes sabía algo que era mío. Pero como tú declaraste que el presidente no tiene amigos, ya no sé lo que soy. ¿Y entonces qué le dijo, señor presidente? Me dijo, no, ya Enrique. Le sigue llamando a Enrique. Sí, pues es mi amigo. Ahora, usted siempre tiene opiniones políticas. ¿Qué opina de la administración del presidente Peña? Entonces, si es que podía yo pasar, ¿no es cierto? Pero, ¿va a pasar? No, mejor pásese un traguito de vino. No, que está re que esté malo. Para que vea que el señor obispo también toma vinos malos. Y me dice qué opina. Sí, para que vea que sí tomó vinos malos, de veras. Exacto, yo por eso lo hice. Y pobre, está re que esté malo el vino. Sí, está muy malo el vino. Está medio pinchecito. ¿Y entonces qué? ¿Qué opina de su admin? No pase, dígame, ¿qué opina? Yo creo que no ha sido... No, no opino que ha sido el mejor presidente de México. No lo opino. Creo que se ha encontrado con muchos problemas. Creo que no ha tenido el mejor equipo del mundo para gobernar. Y por eso creo que no lo ha hecho bien. Pero también creo que le han echado muchas cargas que no merecía tener. ¿Quién le gustaría que fuera el próximo presidente? Cuando usted me dice, ¿quién cumple con este perfil que me dice? Que sea honesto, que sea eficaz, que sea eficiente, que le preocupen los pobres. Y que se robe poquito, eso... Hijo, eso es canijo, ¿no? Eso es canijo, la verdad. ¿Quién cumple con este perfil? Yo no lo veo. Podría ser, por ejemplo... Veo a Narro cumpliendo. Veo a... Veo a... A Irubial cumpliendo. Con sus... Dimes y diretes, porque viene del Estado de México. Es que realmente no veo mucho. ¿Andrés Manuel? Tampoco lo veo. Porque es poco claro. ¿Lo conoce? Del pan, sí, sí. ¿Personalmente? Sí. ¿Ha convivido con él? No he convivido... Bueno, sí, he comido con él varias veces. Si tú me dices he convivido así, fraternamente con él. No, pero ha comido y se ha reunido varias veces con él. Me he reunido dos, tres veces con él, con un grupo de agentes, con un grupo de empresarios. ¿Qué impresión le da? No te podría decir. Es un hombre que habla, que habla mucho. Es un hombre... Que sabe sacarse la pregunta, que le estorba. Ese es Andrés Manuel. Andrés Manuel quiere ganar la presidencia. Tres sexenios para ganar la presidencia. Como luchador, ha sido un buen luchador. Un gran luchador social, la verdad. Claro, un gran luchador social. Creo que pudiera llegar a ser un... populista, que no me gustaría que fuera un populista, ¿qué más te puedo decir? No. Pues ahí se me acaba. Dígame algo. No me puedo quedar con esta inquietud. ¿Nunca tuvo como segundos pensamientos de dejar la iglesia? Una vez que tomó la decisión, nunca... Digo, no debe ser fácil tampoco. La verdad, la verdad, no. ¿Nunca? ¿Le gustan las mujeres? Yo creo que son cosas bellas que el Señor ha hecho para sus hijos. No cosas, perdón. Sí, no, no, no. Personas bellas que el Señor ha hecho para sus hijos. Pero yo me abstuve de ellas, desde hace muchos años. Me abstuve de ellas, por propia voluntad, cumpliendo un juramento que le hice a Jesús. Así es fácil. Y lo ha cumplido. Hasta ahora. Todos los votos de castidad. Bueno, me dice que... Ya, ya no me queda más que ese. Nada más. Ya no me queda más que ese. El de castidad. Oiga, un chisme, un chisme rápido. ¿Cómo estuvo la boda de la hija de Carlos Romero de Shams? No fui. ¿Por qué? ¿Por qué? Estaba yo enfermo. Estaba yo invitado. Sí, claro. ¿Cómo no? Pero estaba yo enfermo. ¿Y su cumpleaños cómo estuvo? Pues mira, empezó a las dos de la tarde y acabó a las dos y media de la mañana. Tuvo que haber estado bastante bueno. Y con súper invitados. ¿Invita gente pobre a su cumpleaños? Sí. Sí. Había un chorro de pobres en mi cumpleaños. ¿Qué cumplió? ¿80 años, no? Acabó de cumplir 80 años. ¿En marzo? ¿Cómo está su salud? Pues ahí me ves. ¿Se ve muy bien? Se ve muy bien. ¿Tuvo un infarto en algún momento? Tuvo un infarto hace muchos años. ¿Pero está bien el corazón? Mi corazón se agranda. Es que veo chiquiátricas. ¡Hombre! Muchas gracias. Muchas gracias. Yo le agradezco mucho, señor obispo, que me haya acompañado. Con la promesa de que hagamos otra entrevista. Porque hay mucho que hablar con usted. ¿Qué dijo su papá cuando le dijo que iba a ser sacerdote, por ejemplo? Te voy a decir una cosa. Mi papá no me dijo nada. Yo me metí al seminario un 11 de mayo. ¿Por qué estaba acelerando? Le llevé gallo a mi mamá el último día. ¿Por el 10 de mayo? Por el 10 de mayo. Y un gallazo con los calaveras. ¡No anda! Que los calaveras me decían, hermano, ¿por qué te vas? No te vayas. Porque habíamos cantado juntos, como canté con los caminantes. Y ese día mi papá abrió champaña. Champaña se veía en mi casa cada vez que había una fiesta. El día del 10 de mayo se abrió botellas de champaña. Estaba mi abuela, mi otra abuela, mi madre, una de mis hermanas se ha casado. Y se brindó por ellas. Pero estaba toda la familia. Y ahí les comunica. Había estado toda la familia. No, mi papá ya lo sabía. Entonces comentó esto. Dice, con su copa levantada, todos ustedes están aquí. No tanto para verificar a las madres. Sino para saber qué opino yo acerca de Onésimo que se va al seminario. Hijo, quiero decirte que hoy más que nunca me siento orgulloso de ti. Salud. Se le callan las lágrimas. Se le da media vuelta y se le da. Eso fue el comentario de mi papá. Bueno, nos volvemos a ver. ¿Es de oro su reloj? Salió mucho, ¿verdad? No. ¿Este quién se lo regaló, señor obispo? ¿Cómo eres curioso? No, dígame la neta. La neta, no me acuerdo. Ya ve. Es un monblanco, hombre. No es de oro. Es de acero inoxidable. Ah, este es de acero. Está muy bonito. Está muy bonito. Pero tiene sus relojes de oro. Tiene usted sus lujos. ¿Es un hombre honesto usted? ¿No ha robado dinero? ¿No ha cometido el pecado de robo? No ha robado ni un centavo. Nunca le ha robado a nadie, nunca. Quizá ha sido el único pecado que nunca ha cometido. Todos los demás, sí. Casi. Casi. Muchas gracias, señor obispo. Lo he disfrutado muchísimo y espero verlo muy, muy pronto otra vez. Oye, y casi todos los pecados los cometí antes de meterlo. Ya, ya, ya quiere corregir, ya quiere corregir. No, 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 digo la verdad. Probó de todo. No, de todo tampoco. Hay sus... Excepciones. De todo lo que normalmente se puede probar. Lo legal, digamos. Lo legal. Lo legal. Es que yo quiero luego saber qué opina usted del actual Papa, qué opina de lo que... Porque él es un hombre muy liberal. Sí. Y usted no. Pues creo que sea bastante liberal yo también. Sí, sí, en su vida sí, pero no le gustan los matrimonios igualitarios, no le gusta la adopción. Yo no he dicho nada de eso. No he dicho absolutamente nada. Yo digo que cada quien hace con su cúculo lo que quiere, mientras no le están con el día. Adiós, señor obispo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí luego le doy un vino rico o usted me hermanda uno a mí, porque a mí no me alcanza. No seas mentirosa. A mí, por favor. ¿Para un petrú? No seas montero.